¿Cómo renovar los stickers en el vidrio de tu auto? Implementos, alcohol, gilet u hoja de cuchillo cartonero, paño de microfibra. Retira con los dedos el sticker antiguo sobre la plataforma, así lo dejarás descubierto para que puedas quitarlo fácilmente. Empapa los restos del sticker con alcohol y espera un par de minutos. Luego pasa la hoja de cortar por sobre el pegamento para removerlo. Si quedan residuos, es necesario repetir los pasos anteriores. Luego retira la suciedad y residuos con el paño de microfibra. Implementos, paño de microfibra, palito de helado, aceite vegetal. Retira con los dedos el sticker antiguo sobre la plataforma, así lo dejarás descubierto para que puedas quitarlo fácilmente. Fruta la superficie con la ayuda del paño y el aceite vegetal. Para terminar, fruta los residuos con un palito de madera para evitar cualquier daño en la superficie y ya puedes renovar tu sticker. Derco Center Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal. Subiremos nuevos videos cada semana.